Vengo caminante desde Venezuela y se pasa frío, se pasa hambre, se duerme incómodo, se caminan 4 o 5 horas. Mi nombre es Nordelis, tengo 54 años y soy de Venezuela. Yo soy costurera, también sé tejer. Tengo 10 días viajando y es difícil porque es algo a lo que uno no está acostumbrado. Paso hambre, paso sueño, me toca dormir en el piso, como me puede tocar dormir en un colchón, como me puede tocar dormir en un cartón, de todo. La mujer que viaja sola está en más peligro. ¿Por qué? Porque el hombre puede tratar de abusar, maltratarla si ella no quiere ceder ante él. Son carreteras que están solas, entonces eso se presta para muchas cosas. Durante el camino yo he buscado otros grupos que me den seguridad, que me den apoyo, que entre todos nos cuidemos. O sea, ellos me cuidan mis bolsos, yo no estuve los de ellos. Siempre traté de ir en grupos más o menos grandes y que siempre hubieran más hombres que mujeres. Al uno entrar aquí lo primero que hay que hacer es sellar salida de Ecuador. Después de ahí hay que ir a inyectarse y luego viene la cola para sellar entrada a Perú, que esa sí es una cola larga. A veces no camina. Pero es la cola por la cantidad de personas que salimos de Venezuela. No tengo trabajo, no tengo cómo ganarme la vida. Y lo que uno gana ya no alcanza para comer, ni siquiera para comer. Cada día las cosas están más costosas, más caras. Cada día está más difícil estar allá. Aquí todos somos iguales. Ahorita, ahorita todos somos iguales. No es fácil porque uno ya es mayor. Ya uno es mayor y el cuerpo no resiste lo mismo. Tengo un pequeño cansancio o dolor por aquí. Me han dado medicamentos para que tome cosas suaves. Me han dicho que es muscular, de tanto llevar los bolsos y eso. En este momento vamos a empezar una charla acerca de prevención de violencia de género. Y antes que nada quisiera darles la bienvenida aquí a Perú. Sean todas... La charla es muy interesante, educativa y divertida. En este caso hay muchos más problemas cuando estos estereotipos o estas normas que nos dice la sociedad cómo debemos ser, pasan a otro plano y ya nos empiezan a hacer daño. Se aprende mucho de ahí porque uno está en otro país, le dicen a uno cuáles son las líneas de emergencia. Mi amiga de Venezuela está en Trujillo trabajando con una familia. Esta misma familia necesita otra empleada. Mi amiga me recomienda a mí. Me manda el número de la señora, más la llamo, pero no logro comunicarme con ella. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, no, yo estoy aquí todavía en migración. Yo he estado llamando dos veces a esa señora y esa señora no contesta. Ingrid, ey, óyeme una cosa, mami, estoy en migración, estoy sin dinero. Decidimos, bueno, tratar yo de llegar allá a Trujillo y localizarla a ella y ella me hace hablar con la señora, pues, para lo del empleo. No sé cuál va a ser realmente su decisión, si me va a dar el empleo o no. Estuve seis horas tramitando los sellos, la entrada, la salida y la entrada entre Ecuador y Perú. Ya uno está aquí y hay que continuar. Ya estoy muy lejos como para querer regresar. Y la idea es seguir adelante y ayudar a mis nietos o a mi madre. Espero que las cosas me sacan tan bien como pienso. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.